Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal y hoy estamos en un nuevo vídeo totalmente diferente a lo que os suelo traer porque ya sabéis que yo normalmente os traigo skin care o maquillaje o algún consejo, tips o demás y hoy os traigo perfumes así que no me enrollo más y vamos a empezar y por qué os traigo hoy algo de perfumes bueno, dentro de lo que cabe también está dentro de lo que es el mundo de la belleza y porque esta marca me ha mandado dos perfumes en concreto que bueno, me dejó escoger los que yo quisiera de su web pero bueno, me los ha mandado y aprovecho porque os quiero hablar un poquito sobre esta marca yo no... a mí me han mandado los productos pero nadie me ha dicho que haga vídeo de YouTube ni nada por el estilo así que yo esto lo hago, bueno, pues por tener otro contenido diferente y por enseñarnos esta marca porque no es muy conocida por redes sociales un poquito porque poco a poco se colaboran con gente y demás pero la verdad que es una marca pues poco conocida y los perfumes de los que os voy a hablar es de los de Divine ¿vale? os voy a enseñar tanto la marca, tanto los productos que tiene como vienen el propio pack ¿vale? Divine es una marca ¿vale? que mandan desde España ya sabéis que los enlaces y todo os lo dejo abajo en la cajita de información es una marca que es de las pocas en perfumes que es cruelty free por eso me gusta porque generalmente la mayoría no lo son así que está muy bien para seguir un poquito con nuestra filosofía también en los perfumes ¿vale? luego estos perfumes son de equivalencia ¿vale? son perfumes que clonan digamos a los de alta gama pero a precios muy muy asentos os voy a enseñar primero lo que es el pack allí luego os cuento como lo mandan y demás y vamos a ir viendo luego los que me he cogido vale, también os quiero decir el precio para ir empezando un poquito y que sepáis por donde se maneja la marca normalmente estos perfumes suelen costar entre los 16-17 hasta los 19 como mucho por ahí por lo que he ido viendo yo por la web aunque no los he visto todos porque tienen muchísimos pero bueno, más o menos por esos precios así que está muy bien porque son muy asequibles y yo la única diferencia un poquito que he notado porque la verdad que el aroma es muy muy similar sí que es un poquito pues la intensidad en comparación con los de alta gama y la duración que aguantan muy bien porque es verdad que estos de Divine para el precio que tienen están súper bien tanto el aroma como la duración pero claro, en comparación con los de alta gama pues le falta ese toque de intensidad y de duración pero bueno, es lo normal y que pasa siempre pero vamos, nos estamos llevando un perfume de 20 euros o menos a un precio muy razonable para la calidad que tiene también os digo antes que nada esto lo estoy grabando unos días simplemente antes de que lo vaya a subir y ahora mismo están con súper descuentos en la web hay algunos que están con un 30% pero hay cosas que están hasta el 50% y al 60% así que yo os aviso para que lo sepáis para que cuando lo veáis, si queréis pinchar algo ir corriendo la web porque hay súper promos de momento no sé cuándo terminan ni nada pero de momento están y hoy es lunes y yo lo subiré el viernes o sea que bueno, no hay mucha diferencia a ver si hay suerte porque yo he visto perfumes de hecho los que me cogí yo ahora estaban a 13 euros así que si cogéis dos ya llegáis a los gastos de envío que es a partir de 25 euros por ejemplo por ejemplo vale luego, la curiosidad de esta marca aparte de todo lo que os estaba contando es que en todos los pedidos y con cada perfume que os pidáis os van a mandar una muestra ahora os enseño como es el packaging os van a mandar una muestra así en embalada vale aquí ahora tengo dos de los dos perfumes que me he pedido os van a mandar una muestra tal cual vale como veis por aquí del perfume que os hayáis cogido ¿por qué? porque lo probáis en la muestra cuando os llegue sin abrir la caja ni nada probáis la muestra ta 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 ¿veis que os está gustando? pues ya os quedáis el perfume lo tenéis y demás que no os gusta que pensabais que iba a ser más intenso que pensabais que iba a oler diferente lo podéis cambiar porque no lo habéis abierto vale es un poco la curiosidad que tiene y a mí eso me gusta mucho porque oye a lo mejor hay un perfume que te apetecía probar desde hace muchísimo tiempo pero cuando te llega ya no te acordabas de cómo olía y ya no te gusta tanto como hace años por ejemplo pues lo podéis cambiar por otro o bueno o contactar con la marca y a ver cómo lo podéis solucionar pero ellos mandan esta muestra para poder cambiar así que en ese sentido esto me gusta mucho porque es de las pocas marcas que lo hacen y nada pues ya dentro vamos a entrar a lo que es el paquete la verdad es que yo lo pedí me dieron el código para coger los productos los dos perfumes que yo quisiera lo pedí por la tarde rollo 5 5 y algo y al día siguiente a las 11 de la mañana ya lo tenía en mi casa así que es muy rápido los envíos también ¿vale? suelen tardar 24 horas o 48 algunas veces pero bueno generalmente son muy muy rápidos también os digo que yo de antes ya me mandaron uno pues no sé si fue en la época de navidades o por ahí ya tengo otro que es este que luego os cuento cuál es antes de nada ¿vale? habéis visto el paquete y en un poco como adelante bueno el caso es que en esta cajita es como nos vienen los perfumes lo voy a abrir y aquí lo primero que nos viene ¿vale? son las muestras de los perfumes que hayáis pedido que ya os acabo de enseñar siempre suelen mandar algún descuento tanto a su web como a otra web que tienen que es de plantas y flores ¿vale? siempre suelen mandar algún descuentín hace tiempo también me mandaron a mí una planta cuando estrenaron la web de Divine Booker ¿vale? que se llama y la verdad que funciona bastante bien y luego nos mandan un catálogo ¿vale? que nos podemos descargar el catálogo ¿vale? de los perfumes porque tienen muchísimos una barbaridad todas las equivalenzas que tienen sí que es verdad que si os metéis en su web ahí podéis ver también tanto el catálogo se puede descargar online como todos los que tienen con el propio nombre del clon que hago digamos así que está muy bien porque son fáciles de encontrar ¿vale? luego por aquí abajo ya nos vienen los perfumes ¿vale? y ahora los saco y os los enseño bueno pues como veis yo tengo dos por aquí y este es el pacallín ¿vale? es de cartón sí que viene envuelto en un plástico pero eso ya lo había quitado cuando me llegó a mí y bueno nada viene con cartón directamente y como veis ahora el pacallín de estos van a ser un poquito diferentes al que yo tengo de antes ¿vale? como veis pero bueno son de cristal ¿vale? y el tapón como de madera muy bonitos un frasco sencillo pero muy elegante ¿vale? y luego nos vienen como veis tanto el logo de Divine como el número de la fragancia en sí ¿vale? para poder enseñarlo recomendarlo que nos podamos acordar pero ya os digo que en la web si ponéis por ejemplo yo que sé ponéis amor amor os va a salir su equivalencia ¿vale? así que son muy fáciles de encontrar si buscáis uno en concreto yo en este caso pues me he cogido el ciento a ver a ver que me ubique el 167 y el 718 que uno de ellos es Black Opium que ahora os digo cuál porque no me acuerdo del número exactamente uno de ellos es Black Opium de Saint Laurent y el otro es la Vievel de Lancome ¿vale? que son dos de mis perfumes que he probado en muestras favoritos y nunca los había tenido los de alta gama tal cual pero pues ahora tengo los de la equivalencia ¿vale? de todas formas los números con su equivalencia yo lo dejo lo mío todo en la cajita de información y con los enlaces para que lo tengáis pero luego si buscáis otra parte pues ya investigáis por la web y buscáis porque seguro que encontráis alguno que os guste el 718 es la Vievel lo iba a decir bien antes pero me liaba y este es Black Opium el 117 y luego el otro que tenía que veis que ya lo tengo bastante gastadito por la mitad casi es el 538 y este es la Viva Julesi ¿vale? que era uno de los perfumes que probé una vez hace tiempo pero nunca lo había vuelto a probar ni en muestras ni nada y me quedó la cosa esa de lo tengo que probar donde lo consigo no sé qué y cuando me dejaron escoger uno no lo pensé fui directa a esto la verdad así que nada ahora mismo pues tengo tres y los seguiré probando para ver aromas duración y demás y así en próximos vídeos o por redes sociales que es donde más suelo enseñarlo pues sigo contando un poquito si me siguen gustando y demás pero vamos ya os digo que de momento de lo que llevo probando este para diario por ejemplo para ir a trabajar lo uso lo uso bastante la verdad y nada voy a poner ah bueno también os cuento estos dos el por qué los he elegido que yo creo que también es importante porque hay muchísimos aparte de porque son dos de que me gustaban mucho los de alta gama también es verdad que el 718 de la vievel es muy de cara al verano muy floral fresco más juvenil no sé como que queda muy bien de cara al verano y suelen tener además aromas como muy aflutados entonces me gustó mucho también por eso y black opium lo pensé un poquito de cara a la noche un poquito más atrevido más fuerte más intenso más tirando al vainilla más dulce también es como una mezcla de varias cosas y darle un poquito de personalidad a la noche y lo pensé un poquito en las noches de verano pasadir de fiesta a cenar un poquito por eso también lo compré también otra característica de lo de divine es que en la web tenéis tanto la sensación como la estación para cuando está pensado porque igual cogéis uno y es más pensado para el invierno porque igual huele a con jibre que es cosa vuestra si lo queréis coger o no pero bueno yo os recomiendo que por ejemplo la vievel ponía para el verano por ejemplo os ponen también normalmente los ingredientes y a lo que huele un poquito para que os podáis hacer una idea si huele un poco más cítrico si huele un poco más floral porque claro un perfume a través de internet pues hay veces que es un poquito complicado aunque sean famosos y conocidos pero bueno lo hacen un poquito así para que tengáis unas pequeñas pautas antes de pedirlo también y nada pues ya para terminar también se me hubiera corrido un poquito unos tips de perfume porque estuve viendo además hace poco un vídeo de cómo echar los perfumes o las colonias digamos un poquito mejor y que no pierdan la esencia en el cuerpo y lo más importante sobre todo con un perfume es que cuando lo eches que por ejemplo en formación spray como os queréis imaginar cuando lo eches se puede echar tanto en la en la piel así directamente como en la ropa ¿vale? pero no se echa así por encima del pelo de todo se puede echar en el pelo pero tranquilamente por aquí abajo y demás pero no haciendo así y pasando por debajo como si fuéramos un túnel de lavado eso no ¿vale? hay que echarlo siempre por cerquita directamente luego en la muñeca también se puede echar pero lo que no se puede hacer es frotar ¿vale? hay que dejarlo así que coja el aroma propio que por cierto me está viniendo el olor y es que huele uff que bien huele es que este todavía claro no los había probado todavía huele muy bien muy intenso este es el de Black Opium y bueno Black Opium quien no conoce Black Opium la verdad es que Black Opium huele muy bien y es que huele igual 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 que el propio Black Opium lo seguiré probando os contaré que tal la duración de estos dos nuevos que tengo porque claro yo a la experiencia que os estaba contando antes es de cara al de la Viva Juicy que tengo por aquí que es el 538 que os decía pero ahora tengo dos totalmente diferentes uno más intenso uno más ligero y este todavía digamos que es un pelín más ligero todavía así que tengo un poco de tres intensidades que os puedo seguir contando y nada pues ya me contaréis si este estilo de vídeos también os llama la atención o os gusta para seguir incluyéndolos o no digamos que es un poco más random que lo que es la cosmética y el maquillaje pero bueno así de vez en cuando cambiamos un poquito y os enseño otras cositas así que nada espero que os haya gustado y si os ha gustado os invito a que os suscribáis a este canal y muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo que bueno he grabado un vídeo despidiéndome pero se me ha olvidado de deciros que voy a dejaros abajo el enlace afiliado a la marca a la tienda si compráis desde ese enlace me dan una pequeña comisión me dan un poquito de ayuda y un código de descuento que generalmente con promociones no suele estar activo pero si cuando veis este vídeo no hay promociones y queréis cogeros alguno tendréis ese pequeño descuento conmigo así que nada muchísimas gracias gracias